Viviendo la Copa del Mundo tempranito en Montevideo, ni que hablar en la Argentina, mucha audiencia tenemos en el país hermano. Por arriba Argentina intentará el primer gol del mediodía aquí en Catar, en el Estadio Luzail, con capacidad para 80.000 personas, que será el escenario de la final de esta Copa del Mundo, donde también estará Radio Carve. Por izquierda, señores, llegará el 10 Messi para levantar el centro. Ah, Lionel, pará, 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 que el árbitro viene a bichar algo. ¿Qué pasa? Mira, viene Vipsic, señores, un posible penal va a chequear el juez del partido. ¿En qué jugada? ¿En qué jugada, Pablo? Viene a ver el monitor, el árbitro, un agarrón en el área, aparentemente en el córner anterior, Castellana. Sí, sí, justamente cuando tiró el córner Messi, había agarrones por todos lados. Hay que ver si realmente el árbitro entiende que era un agarrón limpio, que era una sujeción de los dos. Da la impresión que, si quiere, cobra penal. Bueno, pero es uno, una caricia, y se tiró después, después cobró penal, ¿eh? Cobró penal, bueno, un penalito para Argentina. No necesita esto la Argentina, creo yo, para comenzar a ganar el partido. Para mí un penalito, pero hay un agarrón, dice el esloveno Vipsic. Bueno, el señor Paulus de Bonel, el jefe bar, el holandés, lo llamó. El juez fue a ver la incidencia cuando todos levantaban el centro, no se dieron cuenta que el árbitro se iba de la cancha. Bueno, hay penal para Argentina, va a patearlo en el Messi, la pena máxima. Se agotan los vuelos y quedan pocos alojamientos. Todo el mundo es loco por ir a Qatar. Por suerte con Prime, vos ya estás adentro. Preservativos Prime, el placer de estar adentro. Tres metros más atrás estaba el Papu Gómez sujetando un hombre de Arabia Saudita y no dijo nada el árbitro Nesa Pablo, ¿eh? No, además, si el árbitro fue a ver la sujeción, fue a ver lo que pasó, la jugada era sin pelota. Tiene que mostrar la amarilla el árabe, es su tarjeta amarilla. Claro, bueno, a ver, señor esloveno, Vincic, señoras y señores, penal para Argentina. Para mí fue un penalito, ¿eh? Si no lo cobraban, no pasaba nada. Apenas lo tocaron, lo acariciaron, se tiró al suelo el futbolista Leandro Párez. Penal para Argentina que se puede poner en ganancia. Casi nueve minutos de esta primera parte en el Estadio Urusail estamos. Llegará el penal, somos Carve Mundial. Llegará la orden del esloveno. Llegará el arco, Vincic, Carve Mundial, 10-10-10 para todo el país. Messi el penal, la orden del árbitro. Messi al arco, gol. Argentina, 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 Messi. Gol, Argentina. Argentina, Lionel, 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 Lionel Messi. El autor del gol, el remate, Bancito, al posto, a derecha. El arquero al otro palo. Cuando le protestan al cuarto litro por el penal que picó. La Argentina descalora y se pone en ventaja tempranito nomás. Nueve minutos con veinte iban cuando acarició la pelota al 10. Cuando acarició el balón, el capitán de la Argentina para hacer rugir a los 30.000 argentinos que están en las tribunas del Luzail Estadio. Festeja el país argentino. Festeja la albiceleste. Gana Argentina a 1 a 0 en su estreno mundial. Golazo de Cololo. Messi sabía que en el primer partido y a los 8 minutos la forma de empezar es muy importante. Tener un penal era la forma ideal de empezar. Y había que ejecutarlo. ¿Cómo? Con su clase, con su jerarquía, con su categoría. Con toda la calidad del mejor jugador del mundo. Ahí está Messi poniendo la firma en el mundial apenas en 8 minutos. Reguera Karslian. Carpe es mundial. Está ganando el arco. Marcó Depol. Sí, claro. Naturalmente me traje la pantalla solar a Aranda. Un sol bárbaro. Hay que cuidar la piel. El esférico por izquierda para Arabia. Se mete a un área por zurda peligro. Tiene el remate cruzado. Gol. Al Serín. Gol. Árabe, árabe, árabe. Al Yerí. Gol. De Arabia Saudita. Besa la tierra de Medio Oriente. Al Yerí festeja un país en las tribunas del estadio de Israel. Señoras y señores. Al Yerí con el balón besa a la Rebel. Con su rostro besó el piso. Para disfrutar y relajarse con el gol que ha marcado. Se estiró el Dibu Martínez junto al poste izquierdo. La pone bien, ¿eh? Sobre el palo zurdo. El delantero de Arabia Saudita, Al Yerí. El hombre del Al-Ilan, ¿eh? Y Lola Jugana por el empate. Argentina, Arabia Saudita. En Qatar está en 1-1. Golazo de Cololo. Lo que nadie esperaba, lo que nadie preveía. Más allá de todo lo que dijimos en el entretiempo del juego que no tuvo Argentina. Sorprende a Arabia Saudita. Sorprende a Al Yerí con una diagonal invertida. De adentro hacia afuera. ¿Cómo se perfiló? ¡Qué bien! La puso en el rincón para evitar la llegada de un arquero grandote como el Dibu Martínez. El once pasa a la historia de Arabia Saudita en este partido inaugural del grupo mundial. Empatándole a la selección argentina. Al gran favorito. Al equipo que vino a buscar la Copa del Mundo. Los árabes ponen el partido 1-1. ¡Qué segundo tiempo nos espera, Gaby! Regueira Carciano. Carve es mundial. Sí, señor. Por derecha ataca Arabia. Tira el pelota a Dulamico. Y repetir el centro. Viene por bajo. Perillo. A sacar a la media. Ahí está el remate. De cabeza el Justi Romero para bajar. Cuando venía la vida. Con el remate al poste derecho. Acompañaba el disparo. El arquero al remate. Gol de Arabia. Gol de Arabia Saudita. ¡Gol de Arabia Saudita! Salema, 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 Aldausari. Pon el segundo estupor en el estadio de Lusail. Les decía que en el remate anterior a la vida. Casi la ponía en el poste derecho. Y el arquero Martínez acompañaba la pelota cuando la sacaba de cabeza el Cuti Romero. Tras ese rebote. Atento al hombre que quedó con el brazalete de capitán tras la salida del Farag. Salema, Aldausari. Salem, Salema. Gol de Arabia Saudita. La cara de vuelta al partido en ocho minutos. El segundo tiempo. Dos para Arabia Saudita. Uno para Argentina en Carme Mundial. Golazo de Coroló. En pocos minutos. Cuando nadie lo esperaba. Cuando nadie lo pensaba. Y después del empate. Hizo algo a Arabia Saudita. Que es digno de destacar. Por encima de este golazo del capitán del número diez. Que controló, enganchó, levantó la cabeza y la colgó de un ángulo. Un golazo digno de un campeonato del mundo. La actitud. La actitud. Le empatás a Argentina y seguís atacando. Eso también tiene un premio. El premio de este golazo para que pase a ganar Arabia Saudita. Regueira Carleán. Carpe es mundial. Bueno.